bueno gente de youtube aquí hemos estado revisando las estadísticas del canal y nos encontramos con esto 244 visualizaciones en los últimos 28 días y la cobertura es 208 millones acá miren miren esto el tiempo de visualización en comparación a los que es si pero miren nada más como llegamos a esta punta el 26 de enero y ahí nos bajamos con una visualización en viernes 28 y de ahí estuvimos viendo y hubo y vimos que pues nada vieron 368 que ya no sé por dónde están y acá un suscriptores bueno la cobertura vamos a ver mira la cobertura miren nada más miren cuánto nos vieron 368 el domingo el domingo 38 mira 6 110 110 bueno gracias a todos no 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 todavía falta acá y nos están viendo 26 duración media de las visualizaciones en 38 o sea que sólo en 38 28 segundos bueno vamos a ver la audiencia nuestra audiencia que no mira esto el 30 de enero hemos crecido literalmente gracias a todos que nos dan una vista no todavía falta verificar más y pues acá dice ver más y pues nada y bueno acá estamos de herma kraft gaming con las estadísticas de herma kraft gaming oye no nos veía nadie es en serio y agarramos este pincho el 30 y acá 0 bueno ahí tenemos ver más a ver dale a pedir más of acá nos estamos uff 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 ay tío mira mira las estadísticas del canal de herma kraft gaming mira manejando como conductores ese día a ver suscríbanse tuvieron una visualización no estaba revisando las pistas del video y no tuvo una visualización mira jugando a part 9 de ellas es el más visto solo el segundo video jugando a part 9 de ellas es el más visto el 29 de enero es el más visto ah y ojo que a part 9 de ellas es el más visto ojo que manejando como conductores reales es este mira lo que está demorado es manejando como conductores reales mira ayer subimos de vuelta a part 9 de ellas si todavía a ver de que colores es es no todavía no lo ven casi nadie mira solo acá tiene muy poca bueno apoyen con una apoyen con una acá 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 ahí se va a ver pesado ay ay y bueno vamos con la cobertura a ver tío que tal la cover 292 oye mejor está el ermacraft normal mira si no que ese canal hemos avanzado hace mucho tiempo 85 no este el 30 de enero hemos tenido gracias a todos los que nos están viendo 51 32 ok en los últimos 28 vamos con la interacción no se puede ver más no se puede ver más ahí aquí estamos aquí está ah no esto es lo mismo no 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 ya interacción el 30 de enero mira ahí están ahí están ahí están ahí están reproducción listas de reproducción bueno vamos a este no importa bueno nada vamos con la audiencia audiencia que nos sigue bueno usuarios únicos 9 bueno pero en visualizaciones este canal tiene lo mejor vamos al canal vamos al canal y bueno pues nada solo estamos les pidimos que se suscriban al canal y pues miren cuantas visadas de sesiones se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y pues nada gracias a todos los que apoyen al canal bye